servicios sociales impulsa el curso de estimulación cognitiva el curso que se imparte en el edificio glorieta está dirigido a personas que sufren deterioro cognitivo y a partir de ahora asumirá el coste servicios sociales y además amplía tanto el horario como los días de atención las personas que estén sufriendo un proceso de demencia y que no quieran cuidados auxiliares de enfermería pueden acudir a este curso en un grupo máximo de 10 personas una iniciativa de la concejalía de educación que toma impulso con el apoyo de servicios sociales que asumirá la organización y el coste de la matrícula que alcanza los 4.788 euros las personas interesadas en inscribirse lo pueden hacer llamando al teléfono de servicios sociales 964 13 21 49